Estamos jodidos con la recesión Estamos jodidos con la recesión Yo ando sin trabajo y tú sin calzón Yo ando sin trabajo y tú sin calzón No tienes dinero, ay, guay, la bolsillo No tienes dinero, ay, guay, la bolsillo Yo te he regalado hasta el calzóncillo Yo te he regalado hasta el calzóncillo El carnaval viene por el palo, chao El carnaval viene por el palo, chao No quieres mis huevos pa' tu zanco, chao No quieres mis huevos pa' tu zanco, chao Ya no me ofrezcas huevitos del oro Ya no me ofrezcas huevitos del oro Otras tengo canto con bingo de oro Otras tengo canto con bingo de oro Cuando tú naciste, los gallos cantaron Cuando tú naciste, los gallos cantaron Pa' que seas mi chola, todos apostaron Pa' que seas mi chola, todos apostaron Llevarte a la cama, ha sido un fracaso Llevarte a la cama, ha sido un fracaso Porriqueto Gilguero, ya no te hace caso Porriqueto Gilguero, ya no te hace caso Hace mucho frío, te daré mi estufa Hace mucho frío, te daré mi estufa No lleva los cables, pero igual se enchufa No lleva los cables, pero igual se enchufa Yo no necesito estufa caliente Yo no necesito estufa caliente Lo que necesito, un macho ardiente Lo que necesito, un macho ardiente Fuerza Barcelona, te mandamos flores Fuerza Barcelona, te mandamos flores En una canasta llenito de amores En una canasta llenito de amores